Cecilia Álvarez, Crimen y Castigo, Editorial Los Irreverentes. El 15 de enero de 2017, Los Irreverentes publicaron en exclusiva las evidencias que daban cuenta de un entramado de corrupción liderado por la entonces Ministra de Transportes del Gobierno de Santos, Cecilia Álvarez Correa Grimm, con el propósito de favorecer a la poderosa familia de su esposa, la también Ministra Santista, Gira Faroy. En aras de recordar el caso, este es el resumen de la operación. Primero, la familia Faroy es la mayor accionista de la denominada Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. En tal virtud, Los Faroy eran los dueños del puerto Andalucía, ubicado a orillas del río Magdalena, en el municipio de Gamarra, en el Cesar. Segundo, como Ministra de Transportes, Cecilia Álvarez Correa Grimm preparó, presentó y defendió ante el Consejo de Ministros de Santos el documento COMPES 3758 para restablecer la navegabilidad del río Magdalena. Tercero, en ese documento COMPES estableció que actualmente se están definiendo importantes inversiones para cuatro puertos ubicados en Gamarra, Cesar. Uno de los puertos, el más grande, era el de la familia política de la entonces ministra Álvarez. Cuarto, aprobado el COMPES que habilitó los recursos para el dragado del Magdalena, faltaban los más. La carrera que permitiera sacar la carga desde las bodegas del puerto de Los Faroy. Cinco, ahí entra el escándalo de la denominada Ruta del Sol 2, obra que estaba siendo desarrollada por Oebrecht. Sexto, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, entidad que dependía de la ministra Cecilia Álvarez, lanzó salvavidas a través de un otro sí al contrato, agregándole un tramo que conectara de oriente a occidente la Ruta del Sol 2, va del sur a norte, a Gamara con el municipio de Ocaña, en norte de Santander y a pocos kilómetros de Venezuela. Séptimo, por esta maniobra, quien fuera presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, su fraterno de Álvarez estuvo privado de la libertad y ahora se encuentra en etapa de juzgamiento. Si es declarado culpable, podría pasar más de 15 años en la cárcel por la celebración indebida de ese contrato. Octavo, la adición de Ocaña Gamara fue de más de 900 mil millones de pesos, suma que le fue entregado a Oebrecht y según las denuncias, de esos recursos salió el dinero que esa empresa criminal le dio a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, pues la operación se finiquitó en el año 2014. Era evidente que Cecilia Álvarez Correa Glenn debió declararse impedida para elaborar, presentar y votar favorablemente el mencionado documento COMPES con el que la gran beneficiaria fue la empresa de una familia de su esposa Gina Parodi, y es por eso que la exfuncionaria será imputada ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá para que responda por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, crimen que salió a la ley pública gracias a las revelaciones hechas por los irreverentes.